Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito Pan del cielo les dio a comer Jesús replicó En verdad, en verdad os digo No fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre El que os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan Jesús les contestó Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre El que cree en mí no tendrá sed jamás Palabra del Señor Jesús con estas palabras da inicio a ese sermón del pan de vida Que pronuncio en la sinagoga de Cafarnaum Es Dios el que os da el verdadero pan del cielo No fue Moisés quien os lo dio, sino mi Padre El que os da el verdadero pan del cielo Para entender la Eucaristía que es de lo que Jesús va a hablar en este discurso del pan de vida Y en definitiva, para entender todos los sacramentos Que no son cosas que Dios nos da, sino Dios mismo que se nos da Jesús nos invita a contemplar la historia de los hebreos La historia del pueblo de Israel Así como lo que le sucedió a Israel en el camino de Egipto A la tierra prometida, a la tierra de la libertad No fue simplemente un cúmulo de cosas que les pasaron Un cúmulo de coincidencias O una historia Más o menos brillante de un pueblo Sino que fue el Padre del cielo El que les guió El que les acompañó El que les dio Tantas cosas a lo largo del camino Así también nosotros los sacramentos No son simplemente cosas Que nos pasan O hitos en nuestra vida O ceremonias más o menos bonitas Sino que son pasos auténticos de Dios Por nuestra vida Así Como dice la misma escritura Dice nuestros padres fueron bautizados en el mar Y todos atravesaron el mar a pie Israel fue liberado por Dios de la esclavitud De una dura esclavitud De duros trabajos y crueles Y fue liberado precisamente a través de las aguas Cuando fueron las aguas las que sepultaron a sus enemigos En las aguas del mar rojo Como también cantamos en la vigilia pascual Fueron derrotados los enemigos de Israel Y los israelitas Pasaron de la esclavitud a la libertad De la muerte a la vida Por eso es una figura Una imagen Una parábola del bautismo El bautismo no es simplemente una ceremonia bonita Que hacemos con los niños Es realmente el paso de la esclavitud a la libertad De la muerte a la vida Donde a través de esas aguas salvadoras Esas aguas que se actualizan en el sacramento de la penitencia Que también nos lava Perecen nuestros enemigos El diablo, el mundo y la carne Después los israelitas Lo sabemos bien Llegaron al monte Sinaí Donde Dios les dio la ley En tablas de piedra Según ahora el mismo éxodo Fue un mes y medio Lo que transcurrió entre El paso del mar rojo Y la llegada al Sinaí 45 días Siete semanas Las siete semanas Que hay hasta Pentecostés Entre Pascua y Pentecostés Por eso en Pentecostés Lo que sabemos que hizo el Señor Que nos dio el Espíritu Santo Fue inscribir la ley en nuestros corazones Hacer esa nueva alianza No en tablas de piedra Sino inscribirla en nuestro corazón Es decir, darnos con el Espíritu Santo La posibilidad de cumplir sus mandamientos Esa es la nueva ley Por eso en el sacramento de la confirmación Recibimos el Espíritu Santo Que nos fortalece Para cumplir y vivir lo que Dios nos pide Los israelitas atravesaron el mar rojo Atravesaron el agua Recibieron la alianza En el Sinaí Y caminando por el desierto El Señor les dio el maná Y así nosotros también Que hemos sido purificados Y limpiados en el bautismo Que hemos recibido el don del Espíritu Santo Y con el Espíritu Santo Esa ley inscrita en nuestros corazones El amor de Dios en nuestros corazones En el camino de esa vida Recibimos un alimento Que no es simplemente como el maná Dios que daba de comer Sino la Eucaristía El mismo Dios que se hace alimento Y es un alimento necesario para el camino Si queremos llegar a la tierra prometida Que no es una tierra de este mundo Donde a pesar de tantos y tantos siglos Que han pasado Sigue habiendo guerras Sigue habiendo conflictos Y rezamos por tierra santa La verdadera tierra De la libertad De la paz Y de la alegría Es el cielo Y para llegar A la santidad Para llegar al cielo Necesitamos alimentarnos De ese maná De ese alimento Que Dios nos da Por eso los cristianos Sin la Eucaristía No podemos vivir Igual que no podemos ser liberados Del verdadero faraón Que es el diablo Sin las aguas del bautismo Igual que no podemos recibir El amor de Dios En nuestro corazón Sin el fuego De la confirmación No podemos caminar Sin desfallecer Sin la Eucaristía Es el Padre El que nos da El verdadero pan del cielo Y por eso le decimos Hoy y cada vez Que venimos a misa Señor Danos siempre De este pan Danos siempre De este pan Que eres tú mismo El pan de vida Bajado del cielo Amén